En el corazón del bosque, donde reina la paz, una magnífica aventura está a punto de empezar. Un mundo de muchas criaturas, amistades inesperadas, un mundo lleno de peligros. Pero donde a veces las pruebas más duras, nos muestran el camino a seguir. Este año, el cuento clásico cobra vida. Es hora de escoger tu destino. Bambi, mi pequeño Bambi. Bambi, la película. Próximamente, solo en cines.